Hola amigos, bienvenidos a otro video más, bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, que Dios me los siga bendiciendo a todos. Pues aquí estamos otra vez, gracias a Dios, compartiendo con Wichito y con otro canal más, ¿verdad? De Guatemala, mi tierra bella. Ahí están las chicas de Guatemala, mi tierra bella. Y allá viene la otra, solo que no quiere enseñarse. Hágase para allá, eso. Ahí está Wichito, pues gracias a Dios, sí. Miren, está bien atrasado Wichito, lo castigaron, ¿verdad? Pues aquí están las del canal de Guatemala, tierra bella. Pues gracias a Dios, ¿verdad? De que nos ha permitido otro día más de vida y que se lo agradezco al canal de Guatemala, tierra bella. De que me invitó también a mí, ¿verdad? Acá al almuerzo, venimos a compartir acá con Wichito 503 y Carla también. Que ahí está Carla almorzando también. Y ahí está Leticia. Ya conocen a tía Leti. Solo que no le digo tía. En el momento le digo tía. Solo cuando quiero pisto. Cuando quiero que me den mi billete. Digo que así, así me da risa que hay patobitos de que cuando quieren que le dé un quexal, dice, tía, regálenme un quexal. Ahí sí le dicen tía. A como le decía a su hermano, va a Leti. Y tío, tío, ¿cómo le decía a Leti? Tío Aníbal. Y hasta me regaló un par, una poita, por decirle a ti. De las que tío le decía. Sí. Ahora ya no. Ahora ya no, desde que me regaló la poita ya no le dije tío. Fue en secreto. Sí, pues, desde días aquí es un caldito de gallina que nos preparó también. Nos preparó porque también a mí me invitaron, ¿verdad? Nos prepararon las muchachas. Y como dijo Wichito, no falta el yumbo. No falta el yumbo. Y ahí está el chirmolito de chile también. Ahí está, está bien picantillo el chirmolito de chile. Y Wichito, sigue comiendo. Yo estoy atrasado. Está atrasadito. Carla como que si no quiere ya. Acabamos de almorzar como a las once y media. De desayunar. De desayunar. Estábamos atrasados también. Sí. Yo también, por ejemplo, yo ya desayuno de tarde. Al muerto ya está, al revés, solo dos tiempos hacemos al día. Sí, yo estaba algo ocupado y por eso desayuné como a las once y media. Cuando usted me llamó, antes estaba de desayunar y yo. Oh, sí. Tenía hambre. Tenía gran hambre. Pues ahí vamos a ver cómo comen la Leti. ¿Qué pedazo le tocó? ¿Qué pieza le tocó a Leti? Mira. Mira. Afligida, dice, con pena. Mira, dice. Como ya se comió todo. Ya no puedo decir qué es. Solo el huesito. Solo el huesito. Solo el huesito de Bahía. A mí me gusta comer donde se para el gallo. ¿Cómo? ¿Cómo le veo? Donde se para el gallo. Ah. No, aquí arriba. O sea, que el gallo se para en dos cosas. Ah, sí. Con las patas. Con las patas y levanto las mías. Y levanto mis patas yo. Vamos a ver aquí. Kimberly. Pues ahí, gracias a todos, ¿verdad? Y que siempre han estado apoyándonos. Y muchas gracias ahí a todos los amigos que siempre se han suscrito al canal. Eh, de parte de Wichito, ¿verdad? Eh, se les agradece mucho. Y gracias a Dios, ¿verdad? De que tenemos muchos amigos salvadoreños. Y gracias a Wichito. Todo. Gracias a Wichito, ¿verdad? Eh. Sí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque, eh, primero, antes que todo, Dios, ¿verdad? Y de ahí, las personas que lo apoyan a uno también, ¿verdad? Y yo me siento bien feliz, bien emocionada, ¿verdad? Que estamos compartiendo acá con Wichito. Eh, no estamos en mi casa, ¿verdad? Pero acá estamos con las muchachas del canal de mi Guatemala, mi tierra bella. Guatemala, tierra bella. Guatemala, tierra bella. Tierra fría, va bien. Ah, no. Aquí, tierra caliente. Aquí, tierra caliente. Guatemala, tierra caliente. Y yo ya me acabé la comida. Pues, ya terminó Wichito, pues, ahorita lo voy a ir a entrevistar porque no le, no le decía. ¿Cómo? Hoy falta el yumbo. Ah, sí. No le decía nada porque dije yo, está comiendo, lo voy a molestar. Mejor, pues, espera que coma, ya luego, ahí que nos platique él algo, ¿verdad? Bueno, pues, por acá nos encontramos almorzando. El canal de Guatemala, tierra bella, nos invitó a este almuerzo muy rico. Ya me lo acabé. Estoy en vez de que estaba rico porque me lo acabé. Uh-huh. Eh, en verdad, este, gracias por la invitación, ¿verdad? Y a todas las personas le decimos que estamos para ayudar, para ayudarnos todos. Como yo digo una frase en mi canal, digo, todos estamos para empujar la carreta, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Todos empujando la carreta, sale adelante. Si no, no. Con un poquito que uno ayude, ya es suficiente. Ya es suficiente. Ajá. Entonces, ahí vamos, estamos para apoyarnos entre todos. Sí, eso es cierto. Siempre hay que, o sea, entre nosotros hay que apoyarnos de una u otra manera. Siempre hay que estar el apoyo ahí presente, no, no hacer, no sentirse uno más, más que los demás, ¿verdad? Ajá. Por unos números. Por unos números. Como digo yo, ¿verdad? De diferente, ¿cómo le dijeras? Todos valemos por igual. No valemos unos más, otros menos. Todos valemos por igual. Son los tres personas que por lo que tenés, te tratan. Exacto. Ajá. No tiene que ser así, porque uno siempre hay, uno empieza desde abajo y cuesta. Cuesta. Eso es lo último que tal vez yo perdería en esta vida, tal vez. Sí. Con lo que Dios le permite a uno tener, con eso tiene que quedarse uno conforme, suficiente, ¿verdad? O sea, estar bien o estar mal, siempre uno tiene que conformarse con lo que Dios le permita a uno tener. Bueno, entonces, aquí los dejamos, amigos. Espero que les guste. No olviden dejar ahí su like, su comentario. Y que Dios me los bendiga. Nos miraremos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.